Desde que descubrí que eres una inteligencia artificial, pues yo también estoy jugando con la mía en mi ordenador. Es que me encanta pintar, me encanta. Pero fíjate, le he pedido que me haga a una persona que investiga y mira, yo me imaginaba a una mujer con una bata blanca y en un laboratorio. ¿Por qué me pone un señor mayor y con barba? ¡Ostras! También la IA tiene sesgos como tenemos nosotros. Claro, porque ha tomado de referencia datos basados en creencias, valores o intereses que no son neutrales. Y aquí está claro que esto es un dato sesgado. Un investigador puede ser una mujer, un hombre, mayor, joven, con barba o sin barba. Pues habrá que entrenar a la IA para que sea más imparcial y objetiva. Seguro que tú me puedes ayudar a mejorarla y a identificar todos esos sesgos. Te escucho atentamente. La inteligencia artificial ha sido entrenada con datos escritos y recopilados por personas y esa información puede estar sesgada. O sea, condicionada por los valores o las experiencias de la persona que lo comparte en internet. Y no ser del todo cierta o correcta. El problema viene cuando la IA utiliza esa información sesgada como verdadera y contribuye a que se extienda ya que se creen estereotipos. Un sesgo es lo que se produce cuando una aplicación o un sistema muestra preferencias o prejuicios hacia ciertos grupos de personas. Por ejemplo, si se alimenta a la IA con datos sobre pintores sólo masculinos para enseñar la historia del arte, cuando alguien utilice la IA para realizar un trabajo sobre pintura universal, no aparecerán mujeres pintoras porque no lo tienen en su archivo. Esa información estará limitada o sesgada. Los expertos trabajan para elaborar unas normas y principios para que la IA se desarrolle y se use de manera responsable. ¿Cómo lo hacen? Los identifican para ver y entender de dónde vienen y aplican sistemas para evitarlos. Se aseguran de que se utilizan datos lo más reales y objetivos posibles. Impulsan la información que respete la igualdad, la no discriminación y la inclusión. Revisan la información que utiliza la IA continuamente y la que incorpora en nuevas aplicaciones. ¡Claro, cajita! ¡Qué interesante es reconocer los sesgos en la IA! Imagínate un programa de reconocimiento facial que reconozca a personas de cierta etnia. Solo funcionaría con ellas. ¿A que no adivinas qué he hecho? Le he pedido a la IA un dibujo nuevo. Le he dicho que me dibuje a un líder mundial. Pero antes le he dicho que tiene que evitar sesgos y que la imagen debe cumplir las normas de igualdad y no discriminación. ¡Mira! ¡Qué bonito! Si es que es un grupo de personas y de etnias distintas. Hombres, mujeres, todos juntos. Es que ya lo sabía yo que la unión hace la fuerza. ¡Ay, cajita! Yo creo que la IA, tú y yo, vamos a ser muy buenas amigas. Gracias por ver el video.